Aquí hay de toda clase de niños de diferentes historias. Una de ellas, por ejemplo, pues Mariam, viene de la zona de Lemara. Es una zona dura, es una zona muy difícil. No tiene padres, su abuelo está a cargo de ella y su abuelo pues no puede. Entonces, pues bueno, la cogimos, está aquí desde el primer día que abrimos el centro. Acabó la primaria y hace pues cosa de un mes y medio que está en formación profesional. Quiere ser cocinera. Mariam es una de las primeras que llegará al punto de una independencia personal posiblemente entre un año y medio. Después de acabar este curso de cocina, pues entrarán unas prácticas, buscará trabajo y conforme vaya encontrando trabajo, pues ya podremos decidir dónde va a vivir, dónde va a alquilar. Siempre buscaremos para ella y para todos la mejor solución y será la primera en aprendizarse de amigos de Tanzania. Estaremos muy orgullosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!